Excelentísimo días comunidad, encantado de volver a estar con ustedes, aunque por otro lado, qué pequeño disgusto el hecho de que la mayoría de criptos y tokens, pues hombre, las tengamos que encontrar aquí en rojo, incluso recortando sus beneficios de los últimos 7 días y ya lo comentaremos. También tenemos noticias desde el Instituto para el Futuro de la Vida, y es que habla de una alianza con Vitalik Buterin y con el proyecto Chiba Inu para poder financiar algunos proyectos futuristas. El presidente de El Salvador, el señor Bukele, ha publicado en su cuenta de Twitter que Trump establecerá una oficina en El Salvador, así que aquí ya lo tenemos, los proyectos criptográficos siguen abriéndose camino en nuestra nación hermana. En esa misma línea, el diputado paraguayo Carlos Rejala también habla de una alianza Bitcoin, PayPal y también la nación paraguaya para poder modernizar el sistema de pagos de la nación. Desde CoinShares compartimos este estudio en el cual vemos que Ethereum se está convirtiendo en una de las monedas principales, o más bien Ether, en una de las monedas principales para poder recibir el capital de inversionistas. Y Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, ataca al Bitcoin diciendo que es una estafa contra el dólar. Así que comenzamos. Bueno, nos están tocando días bastante convulsos, podemos decir, en el mundo cripto. Tenemos a Bitcoin en 33 mil dólares en este momento. Obviamente ha tenido una caída, una caída bastante fuerte. Lo mismo se replica en otras monedas como Binance Smart, como la BNB, perdón, que ha caído hasta los 355 después de estar en unos 410. Aún así, se sostiene en un beneficio de los últimos 7 días de un 2%. Cardano igualmente la vemos en un dólar con 54 centavos y esto puede representar una oportunidad para todos aquellos que todavía vean con buenos ojos el proyecto Cardano y lo que viene para el futuro. Pero Dogecoin no pudo superar los 40 centavos y por lo tanto está en los 33, que esto le da un beneficio del 3.54 promediado en los últimos 7 días, así que está resistiendo bien. Y una de las, yo creo, uno de los tokens que llega a ser, que tiene un proyecto muy importante detrás pero que todavía está muy barato es XRP, que está en 86 centavos. Esto es una pérdida en promedio de 7 días del 14.57% y que les voy a contar a título personal que me parece este es uno de los tokens que está menos valorado por la comunidad en general. Pero es una opinión personal, lo vamos a hablar un poquito más cuando nos metamos al análisis profundo. Y hablando de otra de la favorita del canal, que en este caso podría ser Chiba Inu, la tenemos en un precio de $72.79 para que se den una idea, también ha sido castigada con bastantes ventas. Y esto implica una pérdida promedio de los últimos 7 días del 16%. Por lo tanto vamos a estar actualizando nuestros análisis durante esta semana, vamos a ver cómo está el tiempo para hoy, a lo mejor podemos hacer un pequeño directo a la carta y vamos analizando y comentando todo lo que está pasando en el mundo cripto. Ahora, si entramos a las noticias que tenemos disponibles para este día, quiero empezar hablando con la parte que nos viene del gobierno de Paraguay. Y es que el diputado Carlos Rejala compartía hace un par de días este tuit. Como ya lo decía hace buen tiempo, nuestro país necesita avanzar de la mano de la nueva generación. Llegó el momento, nuestro momento. Esta semana empezamos con un proyecto importante para innovar a Paraguay frente al mundo, el verdadero To The Moon de Bitcoin y PayPal. Me sorprende en cierto aspecto que son los países latinos los que están como marcando la tendencia en el punto de poder aceptar las criptomonedas. Esto implica un reto, quieras o no, ante el status quo. Como comenté en el directo que tuvimos el domingo, yo no sé si estos políticos han hablado previamente con países como los Estados Unidos, con países europeos, digamos, las primeras potencias, para poder comentar que tienen la idea de implementar estos tipos de proyectos en sus naciones. A alguno le podrá parecer extraño, pero es que esto es así. Por ejemplo, en países como Honduras, donde nosotros somos tan dependientes de los Estados Unidos, porque es nuestro principal cliente en toda la exportación que tenemos de lo que aquí se produce, usualmente las autoridades no van a hacer un movimiento de una naturaleza tan grande sin haberlo consultado con los Estados Unidos, a ver qué tanto podría dañar eso sus relaciones o los intereses que un país como Estados Unidos tiene en Honduras. Pero en este caso, como ya lo dije, solamente hablo de Honduras. No sé si en El Salvador ocurrirá lo mismo, sé que puede que sí. No sé si en Paraguay ocurrirá lo mismo, pero al menos si Honduras quisiera hacer un movimiento de este tipo y pronunciarse a favor de las criptomonedas, lo más probable es que primero tiene que consultarlo con la nación que tiene, digamos, este status ahí con la moneda, con el dólar. Porque el Bitcoin precisamente representa un reto y un cambio de paradigma en el aspecto de pagos. Y ya lo dijimos también en tantos otros directos que en el momento que el mundo real, entre comillas, se cruce con el de las criptomonedas, quien va a encabezar este cambio es Bitcoin y no es ninguna otra criptomoneda. El resto se verá beneficiada, indudablemente, pero quien encabeza estos cambios es el Bitcoin como tal. Y por lo tanto ya tenemos a Paraguay, tenemos a la nación de El Salvador también pronunciadas a favor de implementar estos medios de pago y habría que ver qué tal funciona. Ya dijimos que hay muchos vacíos todavía que rellenar para ver cómo se puede integrar esto de forma exitosa, pero también no podemos ignorar que traiga sus consecuencias. En caso de las declaraciones de Donald Trump en la revista Fox Business, ya lo pueden ver, considerando el Bitcoin una estafa contra el dólar. No sé estafa en qué aspecto exactamente, pero Donald habla de que él quiso hacer del dólar la moneda universal, como quien dice la moneda estrictamente de uso universal para todas las personas. No lo pudo conseguir durante su presidencia y pues le da cosa ver que el Bitcoin esté tomando tanto protagonismo en el mundo y que no nos sorprenda que vayamos a continuar recibiendo declaraciones de personas influyentes del mundo tradicional, digamos, en contra de las criptomonedas. Yo creo que ese es el movimiento natural porque Estados Unidos no se ha posicionado completamente a favor del Bitcoin y decir lo vamos a integrar como una moneda de curso legal. O sea, creo que habrían demasiadas consecuencias si se llega a hacer una cosa así. Sin embargo, lo que podemos esperar es que grandes personajes, gente con reputación en distintos temas de inversiones hablen en contra de las criptomonedas y que esto pueda crear alguna especie de miedo generalizado para que las cotizaciones vayan bajando. Ustedes ya lo pueden ver después de la conferencia del Bitcoin, después de que El Salvador anunciara igualmente que lo va a integrar, pues hombre, qué curioso que también las monedas siguen a la baja y que han recibido diversos ataques de distintas fuentes. Por lo tanto, esto es una lucha, es una batalla, es así, es algo que no podemos evitar y pues hombre, aquí solamente el tiempo dirá y pondrá las cosas en su lugar. En esta línea quiero que comentemos el tuit del señor Bukele que dijo que Tron anuncia que establecerá una oficina en El Salvador. Justin Song, quien es el creador de este proyecto, se puso en contacto con el señor Bukele cuando se dio cuenta del tema del Bitcoin y todo eso. Entonces Justin igualmente se emocionó mucho y vio una oportunidad preguntándole en un tuit si podía integrar en todo caso el proyecto Tron en El Salvador y pues hombre, van a empezar con una oficina. Y la verdad aquí es que El Salvador, una nación tan pequeña en extensión territorial, pues como ha empezado a probar con estas nuevas tecnologías. Yo creo que aquí el gran mérito lo tiene el presidente Bukele. Le podrá salir bien, le podrá salir mal, como ya dije el tiempo lo podrá, el tiempo pondrá las cosas en su lugar pero al menos el hombre lo está intentando, está abriendo los caminos para poder probar este nuevo tipo de tecnología y que yo creo que esto es importante incluso para cualquier persona que vaya a innovar en el futuro. O sea, el hecho de ir preparando un terreno para que cuando las cosas ya se establezcan, pues hombre, El Salvador va a tener mucho camino recorrido al respecto. Por supuesto, en el equilibrio de la información que brindamos, cuando nosotros vemos los comentarios se ve que hay muchos salvadoreños, esperaría yo, no sé si son salvadoreños, pero que no estaban como muy de acuerdo con esto y que incluso le decían al presidente Bukele que primero resuelva las cuestiones de delincuencia, que la mayoría de gente es pobre, que para qué va a utilizar eso. Y en parte pues llego a entender también esos comentarios, porque al final cuando hablamos de cambios tan extremos digamos es imposible que no se cree fricción y esto ocurre en cualquier escenario cuando ya nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera y viene un cambio necesita que haya una fricción, por lo tanto. Incluso en esos cambios donde no existe fricción a veces uno piensa que a lo mejor algo malo está haciendo, pero que haya esta contrariedad me parece normal, pero también yo no creo que el hecho de que el presidente quiera implementar Bitcoin, quiera implementar el proyecto Tron en el país haga que se descuide de combatir la delincuencia y otros aspectos en su nación. Vamos, yo no veo que sean cosas mutuamente excluyentes, sino que se pueden llevar ambas de la mano. Vamos finalizando y nos metemos a la nota de CoinShares o más bien a su estudio. Esa es una página que a mí me gustaría que ustedes la sigan, les dejo el link en la descripción porque semanalmente nos presentan una documentación de cómo se mueve el flujo de capitales aquí, cómo van de una parte a otra y por lo tanto Ethereum ha sido de las más beneficiadas, pero también habla de las monedas Proof of Stake o las POS, que son Cardano, Polkadot, Ripple, entre otras que se han visto muy beneficiadas con el flujo de dinero. Por lo tanto, no descarten del todo que en estas bajadas que vamos a estar presenciando durante estos días se presenta una oportunidad interesante para poder hacer recompras o comprar por primera vez alguna cripto o token que a usted le haya gustado y que no la pudo tomar en su momento. Y bueno, vamos a cerrar con esta colaboración de la cual ya se ha comentado en Twitter y que los perfiles que más hablan de Chiva habían compartido y les alegraba mucho el hecho de que Chiva estuviese en proyectos de caridad, que estuviese ayudando de esta forma. Y pues aunque este no es un proyecto totalmente de caridad, este Instituto para el Futuro de la Vida, de lo que habla, es de intentar implementar proyectos para evitar cosas como la pandemia, digamos, como esto que ocurrió, evitar o estudiar algunas alianzas geopolíticas que se dan al respecto y qué consecuencias pueden tener eso para la humanidad. Es decir, trata algo así como de prevenir que la humanidad se autodestruya. No sé si es una forma muy acertada de decirlo, pero digamos que hay programas que ellos están dispuestos a financiar para cuidar que no ocurran cosas como la del COVID-19, entre otros aspectos. Pero yo les dejo los links para que ustedes lo puedan asumir, que lo puedan estudiar a mayor detalle. ¿Dónde viene la cuestión acá? Que a toda la comunidad Chiva esto se le presenta como una, digamos, como una excelente obra y oportunidad, que a lo mejor es una excelente obra en el fondo, ¿no? Empezar a apoyar proyectos que estén relacionados a inteligencia artificial y todo esto, pues no hay ningún problema. Pero hay que estar conscientes que tiene una consecuencia directa en el precio, porque todas las donaciones que se hagan a través de Chiva Inu, esto implica que los proyectos no se van a financiar con Chiva Inu como tal. Lo que se va a requerir es vender eso Chiva para poder adquirir dólares y de esa forma poder optar a las becas del proyecto. Por lo tanto, no es Chiva un medio de pago o una moneda que se esté utilizando en aspectos de caridad, sino que se está agrupando o se está tomando algunos montos de Chiva Inu para poder venderlos, para poder cambiarlos por dólares aprovechando estas cotizaciones altas. Y eso inevitablemente nos va a empujar el precio a la baja. Aquí no se puede, es algo que no se puede ocultar. Por ejemplo, en la zona de preguntas frecuentes hay una pregunta que dice, ¿se pagarán las becas Chiva Inu en criptomonedas? Y no, en dólares estadounidenses, etcétera, como nuestras subvenciones anteriores. Por lo tanto, implica que aunque se donen 25 millones en aspectos de Chiva, pues estos van a tener que venderse, se va a vender para poder obtener dólares. Y naturalmente, cuando hay ventas, pues eso se va a reflejar en la cotización que tenemos. Y mientras continúen las donaciones a otros lugares y que digan, ah, Chiva está participando en esto y lo otro, pero es que estas donaciones no viven de tener Chiva, viven de vender el Chiva y convertirlo en dólares, así como todos los poseedores de Chiva o de cualquier otra cripto en el futuro tienen la esperanza de que suba y venderlo, pues para poder pasarlo a dólares, en caso de que este no sea aceptado como un medio de pago. Por lo tanto, no está mal lo que se está implementando, simplemente hay que tomarlo con el enfoque correcto, ¿no? Entender que cualquier donación que se haga con cualquier criptomoneda, esta va a implicar usualmente una venta, una conversión a dólares para que sea completamente aprovechable. Y de momento, eso es algo que no nos va a beneficiar mucho para los que tenemos Chiva Inu, sino que lo veremos bajando mientras hayan ventas de esta naturaleza. Entonces, amigos, este video lo dejamos hasta aquí. Hoy se nos alargó un poquito más, pero es que teníamos algo más que comentar. Espero que el día vaya muy bien y que me dejen sus pensamientos sobre la actitud del presidente Bukele en El Salvador, sobre lo que está haciendo Paraguay, saber si hay paraguayos aquí en el canal, porque no he leído hasta el momento, no recuerdo que tengamos paraguayos, pero igualmente quiero que compartan su opinión y su perspectiva sobre esto que estamos viviendo. Nos vemos durante el día, amigos, y un fuerte abrazo.